Bueno, qué bueno, qué buena noticia. ¿Será que yo me tengo que ir? Ay, bueno, no, pero por mí no. No, 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 tranquila, chica, quédate. Te estaban llamando de la comisaría, ¿no? Sí, me estaban llamando de la comisaría. De todas formas, yo voy a pasar esta noche por acá porque tú y yo tenemos una celebración pendiente. ¿Ok, Leona? Chao, cumbamba. Hasta luego, mijo, que Dios me lo cuide por ahí. ¿Por qué? Permiso. ¡Ay, Dios! ¡Mamita! ¡Ay, mamita! Yo como que vine a interrumpir algo porque tú estás toda despeinada y con una cara de felicidad. ¡Qué bueno, pues! Sí, cumbamba. Es que ese hombre es como una cosa así como... ¡Demasiado! Una cosa así es como... ¡Mucho! ¡Qué bueno verte feliz! ¡Disfrutando la fiestica! Aún no, señora. Aún me queda mucho por disfrutar. ¿A qué viniste? A provocarnos. Mira que Imperio Laya no se asusta tan fácilmente, señora caballero. Si quisiera asustarla, ya lo hubiera hecho desde hace rato, ¿no crees? Vine a disfrutar de mi libertad. Así que acostúmbrese. ¿Acostumbrarme? Aquí la única que tiene que acostumbrarse es a dejar de comportarse como una presa. A dejar de ser tan corriente. Un momento. Vamos a olvidar el pasado. Tú estás casada con Ignacio y yo estoy feliz con Miguel. Entonces, ¿por qué vamos a molestarnos? Ah, no, pero si lo suyo no es un ataque de conciencia, no. Es un ataque de celos. Puede quedarse tranquila que a mí no me interesa Miguel. Quédese con él. Quédese con su cieguito. Con el patán a su lado. Patán. Pero si a mí Miguel me trata como una reina, por Dios. Entonces que lo aproveche. Y admito que el único trato que tendré con ustedes será por mi hija, Eugenia. De Eugenia, ni te ocupes. Deja que pase el tiempo. Que sanen los resentimientos. Eugenia debe crecer en un ambiente alejado de los vicios. Tú no le convienes a nuestra hija. Yo sabré cuidarla por ti. Mamá, no hay nada mejor que el amor de una madre, cosa que usted no sabe. Así que disfrute, disfrute todo lo que tenga que disfrutar al lado de Miguel. Si es que no la abandona apenas vea la maldad que hay en usted, señora. Ay, mamita. Y yo te vine a echar perder la fiesta con el inspector. Bueno, con el comisario, ¿por qué la manda más? Y no solamente manda en la policía. Papá, ya se nos enamoró la mujer. Bien, buena. No, que me voy a estar enamorando yo. Yo lo que estoy enamorada es de mi cosa. Es que yo leo, releo este documento y no lo puedo creer. ¿Tú sabes lo que es que a una le regalen una casa así, tan grandota como esa? Mamita, pero tú debes un castillo, mija, porque tiene, mira, dos mil y pico de metros cuadrados. Porque tú la avento. ¿Qué? ¿Estás loca? Ajá. ¿Y cómo vas así para mantenerla, Leona? A punta de tinta y de uñas. ¿Tú sabes el billete parejo que se necesita para mantener para una casa de este tamaño? No, y no quiero ni saber los galones que habrá que comprar para poder pulir esos pisos. No, Leona, mira, piénsalo bien, mamita, piénsalo bien. ¿Sabes qué, Cumbamba? Yo no voy a estar pensando en los inconvenientes. Yo mejor prefiero soñar. O mejor dicho, yo voy a hacer realidad un sueño. Ay, bueno, mamita, yo tampoco te quiero quitar la ilusión. Es que, Cumbamba, tú sabes que cuando yo era chiquitica, yo vivía así en una casita así toda pobrecita con mi mamá, ¿ves? Y bueno, ella se la pasaba rezando y rezando cada vez que llovía. Porque teníamos miedo que nos cayera el techo en la casa. Y bueno, y soñábamos con una casa así, grandota. Como la casa mía. Porque es mía, Cumbamba, es mía. Pa' que tú veas, Leona. Todo llega, mamita, todo llega. Ay, Cumbamba, yo no duermo. Yo no duermo hoy si yo no voy a conocerla por dentro. Vamos para allá esta noche. Ay, no, mamita, ya tú te volviste loca. No, 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 mira, a mí no me parece. Allá está el candidato ese con la Marilyn. No, no, déjate inventando. No, es que tiene que ser esta noche, Cumbamba. Porque es que yo mínimamente le amargo, amargadito ese matrimonio. Porque es que la Marilyn no se me salva, Cumbamba, no se me salva. Pero bueno, ¿qué está haciendo ese hombre? Máximo, Máximo, te felicito por tu boda. Pero yo me levanté aquí porque yo quiero que todos, todos ustedes, señores reporteros, oigan lo que tengo que decir. Y lo que tengo que decir tiene que ver con, con ella. Yo, Miguel Reyes, quiero pedirle perdón delante de todos ustedes y delante de ustedes, señores reporteros. A Valeria Aguirre. Yo te condené y estuviste condenada a una presión durante varios años por negligencia de la justicia. Yo te acusé de la muerte de Lorena. Y me equivoqué. Yo me equivoqué. Valeria es inocente. Y hoy quiero pedirte perdón. Perdóname, Valeria. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Todo está bien, señor Castro. Todo está bien. Ya nos enteramos que tuve problemas antes. Problemas. ¿Qué hago aquí? ¿Quién me trajo aquí? Yo estoy bien. Y esta clínica la vamos a tratar como a un rey. Yo estoy bien. Vamos a calmarnos, ¿sí? Clínica. ¿Qué clase de clínica? ¿Por qué estoy amarrado? ¿Por qué? Yo no estoy loco. Yo no estoy loco. Yo no estoy loco. Suéltame. Ya vas. Dios. No sigas con este espectáculo absurdo. Vámonos aquí. No se trata de un espectáculo, Imperio. Yo fui víctima de un error e intento repararlo. Me dejé llevar por la rabia y el dolor y buscando un culpable arrastré a una persona inocente conmigo. Ya es tarde para todo esto, Miguel Reyes. Pero yo necesito que ella y que todos me escuchen. La sentencia fue justa, señores. Ya basta, Miguel. Ya basta. ¿Hasta dónde piensas llegar? Sí, igual ella fue la que mató a Lorena. Esa mujer tampoco tuvo la culpa de lo que pasó. Fue una desgracia igual para todos. Y cuidadito, Ashley, con ponerte a dar la cómica aquí. Miranda, Valeria Aguirre no solo es inocente, sino una mujer valiente, frontal, justa. Bravo, Miguel. Bravo. Leónica, ¿qué estás esperando, Miranda? Levántate y ve y le pones una chapa en el pecho al doctor. Al fin me ocurrió algo bueno en esta fiesta. Para que vea que en mi gobierno también va a haber perdón. Anda, levántate. Por favor, por favor, máximo. Por mi parte puede ahorrarse el trabajo, doctor Reyes. Yo no necesito de usted para que sepan todos de mi inocencia. Si alguna vez le supliqué, le imploré que creyera en mí, pues hoy no. Ahora no. Me basto yo sola y me tiene sin cuidado su opinión. Valeria, Valeria, espera. Basta, Miguel. Basta, Miguel.